Porque DIP, nuestra función es la familia. Y si en Tijuana todos tenemos ese sentido de pertenencia, entonces todos formamos una familia. De ahí el interés de que los eventos sean realizados por tijuanenses. Tijuanenses no es nada más el que ha nacido en esta tierra. Tijuanenses somos todos los que hemos llegado de diferentes partes de la República a hacer nuestra vida en esta querida ciudad. En alguna ocasión decíamos, Tijuana cura todo, hasta el alma. Hace muchos años nuestros padres, nuestros abuelos, llegaron a esta tierra con la intención de iniciar una nueva vida. Afortunadamente todos los que trabajamos, todos los que queremos hacer bien las cosas, seguimos formando nuestra tierra. Este mes de julio es una forma de agradecer, agradecer a esta bendita tierra todo lo que nos ha dado. Todos que empezamos, ¿cómo empezamos? Dije, muéstrame, si quieren yo ser la moderada. Entonces me da mucho gusto presentar a 10 pesos. Pero quien no pueda pagarnos, no lo dan, porque ese dinero es para el DIF. Son 10 pesos, porque también es una forma... Con eventos, tienen que ver mucho con la ciudad. ¿Por qué no hacen? ¿Por qué nos estamos festejando el día de hoy? Y no con fiestecitas. No, pero venga, platicándolas, fiestas de calendario. Es increíble que todo tiene que ver con la historia de Tijuana. La labor del IMAG que ha desarrollado... Especialista de niños, que se llama José Ángel Quistas, Isaías Silva, a dar una relación moral sobre los hechos históricos de la ciudad. No sé, como dice aquí la compañera, ¿no? De que sepan. Hablando y así se enriquece más. Efectivamente. A lo mejor los nombres, como los vemos en el folleto, en relación a historia y a sentir que todos somos de Tijuana. Volante, pero Mari te cuentan leyendas de Tijuana, van a llegar al... Vas a estar en Tijuana para que te des una idea y de repente vas a decir, ¿qué estamos haciendo? Fetejando. Es que tradicionalmente vivió en la ciudad de Tijuana, pero tradicionalmente todos los años en el Parque Tiniente Guerrero las familias antiguas de Tijuana llevan su fotografía. Los hijos de que de verdad se están trabajando, ellos pueden quedar... Nosotros hemos estado yendo seguidos y hemos visto cómo avanzar. ¿Qué hay para el este de la ciudad? Bueno, en el este de la ciudad, en el trompo, hay un concierto o un donativo de 10 pesos voluntario. Es que también hay... ...un teléfono con alguien que no vive en Tijuana. Más que traer a medios nacionales, muchos ya nacieron aquí, pero sus padres o sus tíos... Entonces, vamos demostrando lo que ha sido, lo que es y lo que va a ser Tijuana. Es que yo me puse de novia en el Parque. Ah, por eso. Me puse un 11 de julio de 1992. Gracias. Llévala tu nombre a Tijuana. El 125, si vale la pena.